Detenga la caída del cabello y hazlo crecer muy rápido y saludable solo aplicando este champú casero. El primer ingrediente para nuestro champú casero es la canela en polvo. La canela es un ingrediente excelente para evitar la caída y para promover el crecimiento del cabello. El segundo ingrediente que vamos a utilizar es el café. Este ingrediente ayuda a desfoliar el cuero cabelludo y a promover la circulación. También vamos a utilizar un champú que tengas en casa. Puede ser el que más te guste. Ahora te voy a enseñar la preparación para este maravilloso champú casero. Vamos a echar en un recipiente tres cucharaditas de café. Estudios han probado que la cafeína ayuda a que las raíces del cabello se hacen más gruesas y el pelo crece más largo en menos tiempo. Gracias a esta mezcla tu pelo va a recibir más nutrientes y tendrá una apariencia con más brillo y hermosa. Ahora vamos a añadir una cucharadita de nuestro segundo ingrediente la canela en polvo. La canela es conocida y usada por miles de beneficios. Incluso está recomendado como tratamiento para disminuir la caída del cabello y fomentar el crecimiento saludable. Cuando ya tengamos nuestros dos ingredientes en un recipiente vamos a añadir nuestro tercer y último ingrediente. El champú. Puedes utilizar el mismo champú que tengas en casa. Estos tres ingredientes se convierten en un excelente multivitamínico para el pelo por lo que te ayuda a fortalecerlo y evitar las deficiencias de las vitaminas que tu cabello necesita para estar saludable e hidratado. El café tiene muchos beneficios para la buena salud del cabello. Ayuda a promover el crecimiento del cabello y aporta mucho brillo a tu cabello. Para utilizar este champú casero solo tienes que aplicarlo en tu pelo con el cabello húmedo. Te vas dando ligeros masajes desde la raíz hasta las puntas durante aproximadamente cinco minutos. Ya después solo tienes que retirar este champú con abundante agua. Puedes hacer este tratamiento dos veces a la semana. Gracias por ver el video.